Estando la molinera Sentadita en su molino Pasó por ella un soldado leoné Vengo de moler el trigo Que vengo de moler morena Que vengo de moler morena De los molinos de abajo Que vengo de moler morena De los molinos de abajo Dormí con la molinera Me ha cobrado el trabajo Que vengo de moler morena Que vengo de moler morena De los molinos de arriba Que vengo de moler morena De los molinos de arriba Dormí con la molinera de la la No me ha cobrado la vacía Que vengo de moler morena Que vengo de moler morena De los molinos del frente Que vengo de moler morena De los molinos del frente Dormí con la molinera de la la Se enteró toda la gente Que vengo de moler morena Que vengo de moler morena Que vengo de moler morena De los molinos azules Que vengo de molinos azules Dormí con la molinera de la 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 Se enteró toda la luna Que vengo de moler morena De los molinos azules Que vengo de molinos azules De los dolinos azules De los molinos azules Que vengo de molinos azules Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.